Nos vinimos hasta Tronadora de Tilarán, propiamente hasta Rancho Los Negros, a llevarles un programa totalmente diferente para que usted, desde su casa, disfrute con nosotros de la hípica nacional. Con estas bonitas imágenes del volcán Arenal de fondo, iniciamos este bonito programa viendo los mejores caballos de la zona. Hoy nos vinimos a Tronadora, a Caballeriza Los Negros, donde Don Rodolfo Guillén, para que usted vea, como decimos, caballos de primer nivel. Muy buenas tardes, Don Rodolfo. Un placer tenerlos a todos ustedes por aquí y hablar de la pasión que son los caballos. Don Rodolfo, hay una historia bonita que me contaba, fuera de cámaras, de cómo nace esa pasión, que no es de niños, sino ya es posterior. Me acuerdo de una vez que estaba en una casa en Playa Coyote y llegó mi hermano gemelo y venía muy feliz porque me dijo que tenía un regalo para mí. Total, el regalo al final de cuentas era un caballo. Ese caballo se llamaba Limón. Ese caballo me lo regaló Chiquitico, un caballo negro, que a mí me fascinaban los caballos negros y por eso la finca se llama Los Negros. Y me regaló ese caballo. Posteriormente, Don Frank Jenkins hizo ese caballo supuestamente para mi hijo. Pero mi hijo estaba estudiando en Chile y realmente fue un caballo que fue de mi esposa Carmen Quirós. Y ella lo montó durante mucho tiempo. Ese caballo fue campeón de trotadores en dos o tres lugares, tal vez el más importante en Liberia. Y pues él fue el que me indujo a eso. Yo en ese momento no tenía ninguna propiedad donde tener el caballo. Y muchas veces vinimos por estos rumbos con Frank Jenkins, montando Carmen, montando yo y montando Don Frank. Y un día me metió aquí, me enseñó la finca, me dijo que la estaban rematando. Bueno, y fue cuando compré este pedacito de tierra, porque esto, fincas son aquellas que hay en la bajura de mil hectáreas. Pero esto es una finquita pequeñita que lo único que produce es caballos y la única pasión es caballos. Don Rodolfo, esos caballos que le gustan. Vemos que le gusta lo bonito, como decimos, y lo bueno. Pero hay una raza específica que es la que más le atrae a usted. Sí, indiscutiblemente. El primer caballo mío fue un criollo muy bueno, muy bonito, Limón. Pero muy brioso. Un caballo que me botó a mí en un tope, allá en Jicaral. Y de ahí fui pensando qué era lo mejor, qué era lo mejor, dejándome asesorar, sobre todo, porque hace 12, 15 años yo no sabía nada de caballos. Me asesoró mucho la familia Jenkins, José, Fran y Rodolfo. Y ya últimamente también me ha asesorado el flaco Zamora, que es un conocedor de caballos. La raza que yo busco es el iberoamericano. Ojalá un del 25 a 50 español y el resto criollo. Pase para allá. Son caballos muy nobles, son caballos que les tengo toda la confianza del mundo. Son caballos que no le van a hacer un daño a un nieto mío. Y aquí vienen a montar toda la familia y disfrutamos mucho, tanto yendo a campeonatos como montando aquí, salir a pasear. Siempre hay cosas que lo llaman la atención, lo motivan a uno a seguir adelante. ¿Un logro de esos que usted diga, esto me gusta también por crear, tener caballos, pero también obtener títulos, obtener una satisfacción personal? ¿Hay alguna en especial? Bueno, vea, yo no soy una persona que me interesan mucho los títulos. Soy una persona que me interesan mucho los caballos, que es diferente. Yo tengo 25 caballos, de los cuales 7 u 8 son yeguas para cría. Y lo que yo ando más, buscando más que títulos es la fisonomía del caballo, la nobleza del caballo, el paso del caballo, del caballo iberoamericano, su fortaleza, sus patas, las manos. Ahí le tocará a José Jenkins hacerlas, pero realmente me interesa mucho tener bonito y el reconocimiento de tener bonito y bueno. Yo siempre he dicho que es eso, tener lo bueno es bueno y lo bonito es bonito. Entonces, esa línea es la que más le gusta. Y eso yo creo que a muchos pues les llena y es eso, el caballo iberoamericano, esa raza que viene a dar pues la picardía del costarricense de paso, pero va a dar belleza, va a dar nobleza, va a dar tamaño, docilidad del caballo español, que eso también ayuda a tener este tipo de caballos. Es correcto, es correcto, yo lo que trato de buscar en todos los cruces que hago es entre el 25 y el 50%, o sea, 25% criollo, 50% español. Ese es el rango que a mí me gusta del caballo, de la mezcla. Don Rodolfo, si alguien quiere saltos de sus caballos, ¿vende saltos de sus caballos? Por supuesto que sí. ¿A qué número pueden llamar? Porque eso es importante, porque hay gente que hoy los va a ver y se puede enamorar y va a querer un salto de un caballo, pero a veces es bueno también que la gente sepa. Sí, 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 yo sí vendo saltos de caballos, pero digamos que es muy fregado vender saltos del caballo porque usted sabe que bueno y bueno no necesariamente sale bueno. Y bueno y malo tiene más porcentaje de ser malo que ser bueno. Entonces yo solo pido dos cosas, ver primero la yegua y segundo que venga con todos los exámenes que tengan que venir. Así es, reglamento. No vendo pajillas, no me gusta, vendo nada más alto natural. Sí, sí, con todas las de ley. Bueno, ahí vamos a estarles poniendo pues los números de teléfono. Yo creo que Don Rodolfo nos dieran horas conversando de caballos aquí por una pasión que nos gusta. Pero aquí yo creo que lo más bonito es lo que van a ver nuestros amigos televidentes, donde van a ver caballos, como decimos, de primer nivel, esa raza iberoamericana, que a todos nos gusta y nos llama la atención, más otros caballos pues que trajeron invitados de la misma familia Jenkins, de esa descendencia de jinetes de la región, como decimos, buenos. Sí, desde hace como 12 años, José Jenkins empezó a trabajar conmigo. Es mi montador, es mi jalador y es el que toma muchas decisiones de las que tenemos que tomar. Por supuesto, al final de cuentas, el que paga el baile, digo, la música manda el baile. Así es que al final yo tomo decisiones, pero tengo toda la confianza del mundo en José. Bueno, así es que amigos, vamos a ver caballos de primer nivel. Desde Rancho Los Negros, señoras y señores, iniciamos esta bonita pasarela de caballos con este hermosísimo ejemplar. Su nombre es Sol Dorado, su padre, Diamante, Rumberita la Madre, un vallo iberoamericano de 8 años de edad, su propietario el señor Rodolfo Gillings y quien lo monta la señora Carmen Quiroz. Mi amigo Signini, qué bonito ejemplar estamos viendo en pantalla. Así es, mi amigo Kendall y quien me acompaña, don Rodolfo. Como decimos, la patrona montada a caballo. Ella empezó a montar dándole clases don Frank Jenkins y después José Jenkins fue el que la pulió y ese es el caballo de ella. Y ese es el caballo que ella monta en topes y en exhibiciones, etcétera, etcétera. Sí, un bonito ejemplar, pues, Hijo de Diamante. Que fue un caballo muy famoso de la zona y de la rumberita que era de en paz descanse don Javier Herrera. Sí, sí, como vemos, un caballo, un iberoamericano y que yo siempre he dicho, marcado un cordón de mula que desde, como dicen, desde pequeño se sabía que iba a ser un excelente ejemplar. Sí, sinceramente en su raza es excelente, es un animal que tiene ocho años, fue campeón nacional en la feria de Liberia. Y, bueno, lo llevamos a otra feria, en todos ganó algo, pero el único primer lugar que obtuvo fue en la feria de Liberia. Sí, pero es un caballo que, si lo vemos morfológicamente, con muy buenos anteriores, posteriores, con un cuello bien formado, ancas, unas ancas increíbles, cortito de lomo, orejas bien paraditas, bien puestas. Y atentas también a lo que le dice doña Carmen. Sí, indiscutiblemente para exhibir un caballo se tiene que tener un buen montador y ella es una buena montadora, lo disfruta, no le tiene miedo en lo más mínimo y realmente José ha hecho un buen trabajo en toda la pulida. Si ustedes ven, ella se sienta bien y disfruta mucho su caballo. Sí, yo siempre he dicho que cuando uno ve una persona, una señora de estas, es bonito porque vamos a nosotros, voy a ver también, un producto de padrote, hijos de este caballo, también, como lo es. Corazón de sol y el caballo esperado, que esperado es caballo nacido aquí en la finca, hijo de aura, que es la mejor yegua que en mi criterio tengo, y hijo de sol dorado, que son productos de él y que eso es muy importante. Bueno, ahora sí vemos a un producto del padrote, como lo es corazón del sol, padre sol dorado, princesa quebrada azul, su madre, un retinto iberoamericano de nueve meses, su propietario pues don Rodolfo Guillén y pues quien nos habla, José Yenquis. Sí, es un potro que tiene muchas cosas interesantes, tiene dos patas blancas, esas patas le da una impresión mayor al jale que tiene, el potro es cortico, al ser cortico tiene mucho más fuerza en los traseros, los anteriores tiene que hacerlos, José que él lo sabe hacer muy bien, una alzada excepcional y espero mucho de ese potro, ese potro va a ir por primera vez a una competencia, si Dios lo permite, en Liberia, en el campeonato de Liberia, Iberoamericano y espero llevarlo. Sí, ahora en la feria ganadera, ya es comenzando con producto, como decimos, de caballeriza a los negros. Correcto, el padre es sol dorado, como lo hemos dicho, y la madre es una yegua que se llama princesa de quebrada azul, una yegua muy buena. Bueno, entonces ahora vamos a continuar, viendo más producto de este padrote en caballeriza a los negros, como lo es esperado, que el padre es sol dorado, aura la madre, un retinto quemado, raza iberoamericana, de dos años, diez meses, de don Rodolfo Guillén y quien lo jala, José Jenkis. Don Rodolfo, lo que usted quería, como decimos, fue un lindo, lindo ejemplar. Bueno, sol dorado tiene dos años y ocho, nueve meses, un caballo retinto, muy, muy buena morfología, realmente esperamos muchos de él, se llama esperado porque viene de la mejor yegua de la caballeriza, que se llama aura y el mejor caballo, que es sol dorado. Esta es, sol dorado tiene como cinco hijos y este es la primera camada, no, sí, como cinco hijos y esta es la primera camada, el primer caballo que nació fue este. Sí, pero si lo vemos, un retinto iberoamericano con unas condiciones lindísimas que yo creo que esperarse, bueno, ya hice a ojo de buen sabio, pues se dice que eso va a ser reventado, bueno, como decimos nosotros. Dios lo haga profeta, ha sido muy cuidado, ha sido un caballo consentido y sinceramente todos esperamos mucho de él, vea qué brazo a esta edad, donde no ha sido montado, y vean los posteriores también, qué maravilla, cómo se alcanza. Bueno, y si también vemos la morfología de su cuello, sus ancas, qué cortito también, o sea, y apenas con dos años y diez meses, apenas se está comenzando a formar. Es correcto, es correcto, pero de nuevo, como han dicho ustedes, todo depende del cuido y todo depende del cariño que se le da al caballo y aquí los caballos se cuidan, sinceramente. Bueno, ahora con estas lindas imágenes, vamos a ir a una nota con nuestro amigo Kendall Silva del próximo Rally en Tilarán. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Ibería, Punta Arenas, en Paseo La Flora y Cerebia, Paseo Metrópoli Cartago, Sítimo Laracuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. 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 El pasado septiembre del 2022 hablemos de caballos y más tuvo la oportunidad de llevarle a usted Todos los detalles de lo que fue el rally acá en Tilarán Conmigo nuestra amiga Vivian que hoy nos trae una información buenísima de lo que va a acontecer este próximo agosto con este bonito evento Vivian, bienvenida a caballos y más Hola Kendall, muchas gracias por la oportunidad que nos da Yo soy representante de la Asociación Deportiva de Enduro de Resistencia Tilarán Es un placer para mí ser parte de la asociación Este año tenemos expectativas buenísimas verdad Porque el rally de la Vuelta del Agua Arenal es una fiesta tilaranense Es algo que ya los tilaranenses llevan en sus corazones Para nosotros es una tradición Y para Dertila obviamente es un orgullo pertenecer a nuestro pueblo Y la cuna del Endurance en Tilarán como usted creo que ya lo sabía Entonces este año se viene buena competencia Más participantes, mejores caballos Entonces todo el mundo está afinando Todo el mundo está pendiente Todo el mundo está pendiente del rally de Tilarán Entonces la invitación se los hago muy cordial Para todas las personas que nos quieran visitar nuestro cantón Y ver la competencia Este año será, ojo Kendall 25, 26 y 27 de agosto Cambiamos la fecha Sí señor Justamente porque en esa fecha pues va a haber una gran actividad en Tilarán Hablamos brevemente de lo que va a pasar por acá Ok, ¿por qué se cambió la fecha Kendall? Porque Tilarán está de manteles largos Nosotros vamos a cumplir 100 años de haber nacido por decirlo así Entonces el semana como no la actividad del rally con la fiesta de Tilarán Entonces se va a hacer, es como lo dije, es una fiesta donde van a haber diferentes actividades El gobierno local y diferentes entidades de la comunidad Tiene sus cositas guardaditas, ver sus actividades ahí Entonces al hacer esto junto va a traer más gente Gente que venga a conocer a Tilarán si no la conoce O por lo menos que se empape un poquito más de lo que es el rally Un evento que promueve la economía del lugar como tal Totalmente También una asistencia muy increíble Nosotros que estuvimos el año pasado por acá Vimos el contenido tan importante que tiene un tipo de eventos como estos Donde no solamente gente local sino gente de diferentes puntos de Costa Rica Que se viene a disfrutar de las bellezas naturales que tiene Tilarán Las vistas, el recorrido, mira pasar el río con los caballos Todo es una experiencia que es un conjunto de, digo yo, de motividad Para no dejar de venir pues a disfrutar de este bonito rally Así es Kendall, como vos lo dijiste, todos los paisajes que hay alrededor de Tilarán Que es la vuelta al agua arenal, que es la vuelta al agua arenal en nuestra 35 edición Están todos invitados y todo esto promueve el cantón y como le digo Es algo que ya es una tradición Entonces no hay que perderse el rally de enduro de Tilarán Así que amigo televidente con esta bonita nota Continuamos viendo más caballos Continuamos aquí en Caballadiza Los Negros Gracias a Caballadiza Jenkins Condenario de oro Padre grano de oro Madre tormenta de Miracondo Un tordo iberoamericano de 18 años Propietario de Rodolfo Jenkins Quien lo jala Don Frank Jenkins Mi amigo Kendall Que bonito ejemplar estamos viendo en pantalla Hablarnos un poco de la historia de este bonito ejemplar Si, este es un padrote ahorita de 18 años Como lo estaba mencionando Este, 50% español Es un ibero Aprobado totalmente para las cubriciones Ya está en el segundo periodo del de las crías En su primera parte Fueron potros que se exportaron Y ahorita estamos, bueno Casi terminando en su carrera, verdad Como se puede decir Este, este caballo ha sido tres veces campeón centroamericano Lo montaba el Macho Nova En su tiempo Fue en el 2010 Campeón en la Espica De Nicaragua En el mismo año En la Copa Rotativa Espica En Guapiles también Y en el 2011 repitió Este, fue gran campeón Tiene una historia muy particular De reconocimientos y frutos Bueno, por un montón de escenarios Que vemos en el ejemplar Pero algo que me llama la atención Mi amigo Jenkins Es lo siguiente 18 años Y un ejemplar Como quien dice Un chiquillo, verdad Porque en su morfología Se ve un caballo alegre Vivaz Con mucho temperamento Y eso creo que Todo conlleva al cuido Que ha tenido el caballo Durante estos 18 años Sí, la verdad es que sí Como vos lo decís Es un caballo con un temperamento Y con una alegría también Que él no se da como Verdad, no se pone viejo Y lo vamos a ver ahora Con las crías Que se van a presentar también Que es algo que Él ha estado pintando igual Este, ese cuello Que él representa Lo está dando, verdad Esa fortaleza también En huesa, en huesa menta Y ese, ese temperamento Sí, hablando brevemente también Pues quien lo está exhibiendo ahorita Verdad, todo un ícono Bueno, en la Hípica Nacional Su padre Y que obviamente Creo que es un orgullo Para todos ustedes Sí, claro Este, mi papá Bueno, son años De dedicarse a eso Más de mil caballos Que llevan un registro Él a nivel personal Este, ya ha estado En los escenarios En todo el país Se ha acodeado Con los más grandes Verdad Entonces Pues no, no Nosotros súper satisfechos Con lo que él nos enseña Verdad Y el legado Que nos ha ido dejando Solo para ir terminando Porque vamos a ver A Tributo de Oro Que es un hijo De este bonito ejemplar Su papá Como quien dice Haciendo trabajo De hormiguita Calladito Y haciendo las cosas bien La humildad de su papá Se refleja En todos los escenarios En Costa Rica Y creo que es un tributo Del apellido Que con mucha honra Ustedes llevan Sí, es como Sí, mi padre Es la parte De las cámaras Siempre Verdad Pero siempre ha estado ahí Trabajando Como vos lo decís Claro que sí Tributo de Oro Este ejemplar Que estamos viendo En pantalla Su padre De Nario De Oro La madre Tembloriz Un tordo Iberoamericano De dos años Y medio Alexander Martínez Su propietario Y don Frank Yanquis Quien lo está Pues en este momento Mostrando Que bonito Ejemplar Este potro Tributo de Oro Que estamos viendo En pantalla Sí, este es uno De las crías Del caballo Que vimos antes Verdad De Nario Este es un potro Que lo saca Mi hermano Con la finca Don Eduardo Vargas Este Y lo da a la venta Con Al nuevo Nueño Don Alexander Vargas Martínez Este Es un potro Que va a traer Mucho futuro Verdad Elegante Este Ahorita empezando Con su edad joven Verdad Y empieza a mostrar Ya las cosas Que puede dar Que importante Una buena doma En un proceso Verdad Cuando Estos bonitos ejemplares Que estamos viendo En pantalla Pues inicia Con un proceso Con cariño Con tiempo Con dedicación Porque a futuro Es donde logramos Obtener Prácticamente El resultado Lo que queremos Sí En la primera fase De formación Es donde está La base Verdad Del éxito Entonces Si tenemos un potro Que se le da A ese proceso Este A su inicio Pues vamos a tener Un caballo Muy bien hecho Al final Continuamos Con la descendencia De Denario Con Malboro Padre Denario De Oro Madre de la Aurora Un tordo Iberoamericano De tres años De tres años Diez meses Quien no monta José Yankees Y don Rodolfo Guilen Su propietario Ya un caballo Don Rodolfo Como dicen Ya Con sus premios Un lindo Ejemplar Tordo Pues de la descendencia De Denario Sí Indiscutiblemente De Denario Es un magnífico Caballo Lo he Padreado En esta En mis cuadras Dos veces La primera vez Con la descendencia Malboro Malboro Es hijo También De la mejor yegua De acá Que se llama Aura Y este Hoy en día Tengo La misma yegua Preñada Del mismo Caballo De Denario Este caballo Acaba de ganar Su clase En En el campeonato Nacional De Iberoamericano Que quedó Primer lugar En proceso De Doma Ya El Próximo Campeonato Ya Entra En Liberia Como un caballo De Tres años Y pico Si Es un Buen ejemplar Vea Lo que le ha Dado Denario Denario Le dio Mucho brazo Y Denario Le dio Hueso Bastante Bastante Grande Bastante Grueso Muy buen Caballo Si Un caballo Con muy buenos Anteriores Muy buenos Posteriores Con un empuje Muy Muy Pero muy Excelente Excelente Como digo yo Pero Eso es lo que Llevamos Ya Comienza A dar Frutos A dar Lugares Y en una Copa Muy difícil Como la que es De Iberoamericano Si Gracias a Dios Le fue muy bien Al caballo Este Vamos a ver Como nos va En Liberia Recordemos que Todos son jueces Y los jueces Cada uno Tiene su criterio Pero Esperamos mucho De este caballo En el próximo Campeonato Que es Liberia Bueno Con estas Lindas Imágenes De Marlboro Vamos Con nuestro amigo Kendall Al personaje De la semana En Hablemos De Caballos Y Más Te presentamos El personaje De la semana Aquí Por Radio Puerto TV Buenas tardes Amigos de Caballo Gracias por estar Con nosotros En este Su segmento El personaje De la semana Con nosotros Soy el señor Modesto Arias Murillo De San Luis De Tilarán Que gusto Tenerte En Caballos Y Más Igualmente Con toda la patota Con toda la patota Que manera Papá Que manera Hombre De a caballo De toda la vida De toda la vida Gracias a Dios Me contabas Fuera de cámaras Que llevaste El sustento A tu familia Trabajando En haciendas Ganaderas En la agricultura Contanos un poco Ya yo En mi vida Mía era El ordeño Y después De ir a revisar Ganado Echar dal Todo esta Con razones De ti La mano tan pesada No hermano Es que la leche Que me vino Es poquita ¿En serio? Y el puro calostre Mano Ahí no era necesario El agua No no Era el calostre No no Eso es importantísimo Hoy por hoy Con 80 Y resto de años Te mantienes Como una salud Increíble Lo único Es el sistema Que ya no Ya no Ya se cayó El hijo de la gran puta Ay Y contame una cosa Aparte de ser apasionado De los caballos Fuiste corredor de cintas En esta zona Un montón Re bueno Era meter la mano Un solo ayudado Era peor que un yerdi Y ahorita Para nadie Ya no Ya no Esta pasión De los caballos Mi amigo Como esto Creo que Hace que uno Haga muchos amigos En todo lado Bastante Si Conociste Un montón de gente Corriendo cintas Ese gremio Y mujeres lindas Mano Que uno Decía Va a meterla Para ir a darle El beso aquí Porque en esos tiempos Las carreras de cintas Eran muy diferentes A como eran ahora En ese tiempo Se daba la cinta Es correcto Y la muchacha Más guapa del lugar Era la que te ponía La cinta Y el primero Era el beso Que le daba Es correcto Ya Muchos besos Muchos besos Ya uno Encuentraba una pura Trompa de la Se cuidaba Ah en serio Ah no Yo era violento Pero en ese tiempo Estaba soltero Totalmente violento Ya te casaste Se llevó punta El muerto Es como que lo metan Uno en una jaula No Dio Guate Volver Y irme al otro lado Y jugué punta Se le hierren Encima Estos partes Señoras y señores De lo que vivimos De caballos Y manos Dos personajes Que en realidad Esa es la esencia Lo que queremos Llevarle a ustedes Pues La gente criolla La gente que quiere El pueblo La gente que conoce El pueblo Y creo que Modesto Ustedes Es una de esas personas Conocidísimo En esta zona Si gracias a Dios Aquí En todos lados Ando yo Y ahora no mano Porque uno A las 5 de la tarde Ya orina Le dice La mujer Que Los vemos ahora En la noche O mañana No mejor mañana Una de las tantas Experiencias Que tuviste Corriendo cintas Fue un accidente Que tuviste Muy letal De hecho Que tenés Una cicatriz En tu estomago Que fue producto De una patada De un caballo Mostranos un poco Y nos contás Yo Estaba corrido Corriendo La cinta En eso Me agarraron Ya terminó La bajosada Entonces me advio El caballo Y me fui a A buscar Orinar Y iba pasando Allí A ese patadón Ahí ¿Cuántas puntadas? Tengo que tener Como unas 10 por lo menos De la parte vaginal Hasta arriba Totalmente Y mucho tiempo En recuperación Como 3 meses Me tenían En el hospital De Liberia Y solo chayote Me daban Y ahí Ya iba Echar Peppa Solo chayote Solo chayote Con mantequilla Me vine para casa Y le digo Ni me hablé De Peppa Porque vengo Hasta el diablo Y chayote O sea Llegaste A Tilarán Era como si Parecía un perro Catería Solo orejas Y huevos Estas son las bonitas Experiencias Señoras y señores Que pues nos gusta Llevarles a ustedes Todas las semanas Con este Personaje De la semana De hoy No quiero agradecerte De verdad Agradecerte Y mandarle un saludo A toda la gente Que te conoce En el lado de Tilarán Y pues obviamente A Doña Carmen A Doña Carmen Ajá A Doña Carmen Y a A Doña Mari A A Don Álvaro Ya se murió Charita Si buena gente Si se murió Pero hasta en el día Lo que viendo Es chayote Mi amigo Que gusto tenerte Caballos y más La verdad es que Conversar con vos Creo que A todos los amigos Televivientes Hemos pasado un rato Increíble Y que Dios te dé Mucha salud Para que sigas Transmitiendo esa alegría Que le transmitís A la gente Y sobre todo Un hombre de bien Un hombre de trabajo Mucho trabajo Hay veces Me quedo dormido Pensando en el trabajo Y ahora es mi mierda Así que amigo televidente Acompáñenos a ver Más caballos En compañía De nuestro personaje De la semana Seguimos con más Hablemos de caballos Y más Te presentó El personaje De la semana Por Radio Puerto TV Perfumania Es el mundo De aromas Que estabas buscando Somos la cadena Somos la cadena de tiendas En el mundo De los aromas Más prestigiosa En todo Costa Rica Contamos con tiendas En Iberia Punta Arenas En Paseo La Flora Y Cerebia Paseo Metrópoli Cartago Sítimo La La Juela Multiplaza Escazú También En Multicentro Y en Centro Comercial Expreso En Desamparados Y en Paso Canoas Con nosotros Puedes encontrar Tus marcas favoritas Perfume de alta gama Fragancias Totalmente originales Fragancias únicas Somos Perfumania Un mundo de aromas Un mundo de aromas Después de ver Estas lindas imágenes Que tuvimos con el personaje De la semana Nos vamos con Rey Barú Padre diamante Madre gaviota de Miracondo Un color castaño oscuro Costarricense de paso Nueve años Su propietario Rodolfo Yenquis Y quien lo monta Su padre Don Frank Yenquis Si claro que si Un excelente ejemplar Y pues en compañía De otro De la dinastía De los Yenquis Mi amigo Que bonito caballo Que bien montado Por tu padre Hablanos un poco De lo que estamos viendo En pantalla Si Kendall Rey Barú Soy consentido De la casa Es uno de los Padrotes Que tiene mi hermano Reservado Gran campeón En Expo Liberia 2019 Ese año También Este Ha sido también Subcampeón nacional De la copa Tizate ¿Verdad? Como vos lo decías Es un caballo Expresivo ¿Verdad? Montado por mi papá Le ha dedicado Mucho tiempo a él ¿Verdad? Y buenos logros Ha dado el caballo Si yo creo que aquí Es un binomio Belleza de animal Junto con montador Que hace Pues ver Esta excelente Exhibición de hoy Algo que recalcar Y Tengo que decirlo La verdad es que Tu papá Lo dije anteriormente Es un ícono En lo que es La hípica nacional Pero no solamente Por su humildad Sino por su conocimiento Son de esos señores Como podríamos decir Que los señores Del tipo de antes Que hacen las cosas Con dedicación Con tiempo Que creo que llevan Un proceso Totalmente elaborado Para poder tener Los éxitos Y recoger los frutos De lo que estamos viendo hoy Si Este Mi padre Bueno Como lo mencionaste Ha logrado Tener un balance En su hechura ¿Verdad? En su método de hechura Este Ha traído Lo del antaño ¿Verdad? Con lo moderno también Porque él también Se prepara Este En la noche Saca tiempo para leer Para irse actualizando Y eso ha logrado Comprender Compremetrarlo Entre Entre ese hechura ¿Verdad? Y ha logrado Tener un éxito Digamos En su método Este Que es algo Que lo diferencia De muchos Si claro que si Si hablamos un poquito Del caballo Pues es un caballo Que como lo decía Anteriormente Una rienda Que cualquiera Se la desea Ahí vemos Los movimientos Del patrón Totalmente Dominando el caballo A como los tiempos De antes Como se necesita Un caballo Cuando se anda Trabajando con ganado Una finca Eso es lo importante Caballos que sean Polifuncionales Que si lo ocupas Con rienda Para trabajar con ganado Ahí lo tenemos demostrado Si lo ocupas Meter en un ring Ahí también Lo tenemos demostrado Si lo ocupas Para una competencia También O sea Un caballo Con mil funciones Y hoy por hoy El gran Rey Barú Si es un caballo Que vos decís Ahí lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene para moverlo Lo tiene para exhibirlo Este Y es algo Que él garantiza Mi padre Verdad Las hechuras Es cualquier persona Que quiera Montar un caballo De esos Si lo quiere mover Ahí lo va a tener Verdad Entonces Igual personas Que no los mueven Y el caballo También se presta Para eso Ok Ahora estamos viendo En pantalla Pues lo bonito Que da Este hermoso Ejemplar El Rey Barú Como lo es Bailarina Bailarina Que su padre Es el caballo Rey Barú Que vimos anteriormente La madre La bastonera Iberoamericana Perdón De tres años Que también Propiedad De la familia Yenquis Me equivoco La bailarina No Esa yegua Es de Doña Ana Gutiérrez De Doña Ana Gutiérrez Del rancho De la hacienda Quebrada Azul Me parece Ok Pues estamos viendo Esta hermosa Este hermoso ejemplar De nombre Bailarina Que bonito Ejemplar Y procedencia Del caballo Que vimos anteriormente Si es una de las yeguas Que viene Del Rey Barú Mi hermano En este caso Es el que le está Haciendo lechura A la yegua Es una yegua Que empieza apenas Está en proceso Doma Empieza a dar Sus primeras Pasos Pero si Si puedes verla Trae muchos rasgos Del padrote Si claro que si Obviamente Creo que Nuestra gran amiga Anita Gutiérrez Tomó la mejor decisión De ponérselo en las manos A la familia A la descendencia De los Yenquis Porque obviamente Creo que el trabajo Es reconocido Aquí hay experiencia Hay dedicación Y pues Lo que estamos viendo En pantalla Es el reflejo De un buen trabajo Heredado Por esta familia De a caballo Como son ustedes Correcto Mi hermano Ahí ha querido Mantener la tradición Y asesorado Por mi padre Igual Él también va Haciendo Con su tiempo Sus armas Si claro que si Es lo importante De lo que es La doma En estos bonitos Ejemplares Porque siempre lo he dicho Con tiempo Y con dedicación Cuando usted tiene Buena Morfología En un animal Y lo que necesita Es propiamente Que el caballo Haga el ejercicio Que usted Pues obviamente Salga satisfecho De lo que vaya A tener a futuro Pues obviamente Poner los animales En buenas manos En este caso La familia Yankees Pues es la mejor decisión Que pues Muchos amigos Aquí en la zona La han tomado Y no solamente A nivel de De Tilarán Ustedes prácticamente Tienen caballos De muchos lugares De Costa Rica Que han confiado En ustedes ¿Verdad? Correcto La clientela Ha sido desde Todas partes del país Ok Viendo Francalos La descendencia Del Rey Barú Vemos este hermoso Ejemplar La bailarina Que pues obviamente La madre Es la bastonera Tres años Iberoamericana De la señora Ana Gutiérrez Que hermoso Ejemplar Que capa Correcto Pero si Esa es una capa Que llama mucho La atención ¿Verdad? Y también La morfología De la yegua Si puedes ver Y este Ese cuello Que proviene También del caballo Este Y Lo que hizo El balance Con la yegua También ¿Verdad? Con la madre Entonces vemos El producto Este Bien expresiva La yegua Es una yegua Que está empezando Con el proceso Doma Empieza apenas A dar Si claro Son tres años Como quien dice Es una chiquita Prácticamente Saliendo a la calle Y algo que quiero Recalcar en este Bonito ejemplar Es el gusto De Anita Gutiérrez Esos perlinos Esos vallos Esa línea Que ella ha venido Incrementando En su ganadería Pues obviamente No solamente Es un aporte Para la ganadería Es un aporte Para la hípica nacional Poder ir Llevando esa línea De capas Que nos encanta Perdón Y también Pues fuera de nuestra frontera La gente la busca mucho ¿Verdad? Claro Ella se ha especializado En ese color Y es un color Que costaba ya conseguir Que estaba empezando A perderse Y ella lo ha vuelto A traer De moda Si claro que si Obviamente Pues tuvimos la oportunidad Hace poco De compartir con ella Allá en el redondel De San Juan De San Juan Chiquito La Junta de Vangares Y nos llevó Un perlino Preciosísimo Y obviamente Pues para gustos Colores Yo creo que Esa es una capa Que a muchos nos gusta Muchos nos encanta Y pues podemos ver También a tu hermano Pues haciendo las cosas A la mil maravillas Un hombre bien sentado Como quien dice Para nadie es un secreto Un proceso de doma Dependiendo del ejemplar Se hace fácil Se hace difícil Pero sobre todo Pues obviamente Agradecerle a tu hermano Por estas bonitas presentaciones Que nos está haciendo El día de hoy A ustedes Hermanos Jenkis A su papá También que se encuentra Por ahí fuera de cámaras Verdad Que no lo logramos arrimar Pero lo importante Es que está acá Dándonos Toda la familia Jenkis Este gran aporte A la hípica nacional Continuamos Con este otro hijo Del Rey Barú Que se llama El dólar La madre Tikalinda 2 Un negro Costarricense de paso De 4 años Su propietario El señor Gerardo Murillo Y Frank Jenkis Quien lo monta Que bonito es el plan Mi amigo Cristian Saborío Desde la ciudad del Riego Papá Cristian Saborío Hoy con nosotros Acá en Caballos y Más Quédal Muchísimas gracias Por la invitación Y a don Rodolfo Guilin También por la invitación A este excelente Programa De estas excelentes cuadras Aquí tenemos Un gran caballo Un caballo muy bonito Negro Precioso Es un potrito apenas Está Están empezando La montada Propiedad De Gerardo Murillo Este caballo Yo lo conozco Desde Potrito Este caballo Fue sacado En la zona De Los Ángeles De Tilarán En tierra De las líneas De lo que es Lirio Lirio hijo de Fígaro Este potro Viene Es el bisabuelo La papá De él Es un caballo Que lo vendieron Muy nuevo Y dejó Pocas crías En esa finca De Gerardo Murillo Y uno de los caballos Que salió Fue este hermoso caballo Yo creo que La decisión De don Gerardo De poner en manos De la familia Yankees Este bonito ejemplar Creo que no cabe duda Si tiene un hermano El hermano mayor De él También es un caballo Precioso Un caballo Con un poquito Más de volumen Pero es un caballo Precioso De la misma línea De este caballo Tiene un hermano Tiene un hermano También de él Menor Como de un año y medio Y la mamá De él Está preñada También es una excelente Lleva Que da muy buenas crías Y casi todas Son machos También Si claro Y como podemos ver En pleno proceso De doma Mi amigo Cristian Don Frank Como siempre Nos acostumbra Bien montado Haciendo las cosas Bien Y bueno Vos que conoces Mucho esta familia Conocés mucho La descendencia Del caballo Pues sin duda alguna Estamos viendo Un show Hoy acá En este bonito lugar Si si Es un caballo Que tenemos que entender Ahí te lo anda Frank Jenkins A cuatro cabos Un caballo Que tuvo un pequeño Un pequeño problema Dental Y tuvieron que parar Un poco Pero el caballo Ya hace poco Lo volvieron a retomar Y el caballo Está saliendo Con muy buenas elevaciones Un caballo muy bonito Muy metido En la raza costarricense De paso Kendal Precioso el caballo Y las expectativas Del dueño Es montarse En un excelente caballo Espera que Frank Se lo entregue Para disfrutar Bueno mi amigo Cristian Este Tenemos una invitación Para el próximo segmento Que viene con el señor Aldo Zignini Invitemos a la gente A que nos acompañe A ver esa bonita nota Si Lo que es el cantonato Del Tilarán Los 100 años Que cumple El cantón de Tilarán Pronto se va a celebrar Ahora a partir Del mes de agosto Entonces Con esta bonita información Vamos a la nota Que usted No se puede perder Perfumania Perfumania Es el mundo de aromas Que estabas buscando Somos la cadena De tiendas En el mundo De los aromas Más prestigiosa En todo Costa Rica Contamos con tiendas En Iberia Punta Arenas En Paseo La Flora Sebebia Paseo Metrópolis Cartago Sítimo La La Juela Multiplaza Escazú También En Multicentro Y en Centro Comercial Expreso En Desamparados Y en Paso Canoas Con nosotros Puedes encontrar Tus marcas favoritas Perfume de alta gama Fragancias Totalmente originales Fragancias únicas Somos Perfumania Un mundo de aromas Un mundo de aromas Continuamos con Alexander Martínez Miembro organizador del Centenario de Tilarán Alexander buenas tardes Buenas tardes Don Alto Un placer Muchas gracias por Por darnos la oportunidad De invitar al pueblo de Costa Rica A nuestro querido Centenario Y a Dios que nos dejó Vivirlo Para disfrutarlo Alexander Actividades bonitas Importantes que hay Porque hay una También Para todos los amigos caballistas Bueno si Este Empezamos en Enero En todos los Tenemos ocho distritos Entonces Entonces Desde enero se arrancó En un distrito diferente Hasta llegar a agosto Hasta llegar a agosto Que ya es en el centro El distrito central Va a haber un paseo de amigos a caballo Eso es bueno que la gente sepa ¿Qué va a haber? ¿Qué horas va a haber atención a los caballistas? Si la idea es Desde las dos de la tarde Atender a los caballistas A todos los participantes Es totalmente gratis Tenemos Tenemos música A cada cien metros O sea que queremos Como usted dice Celebrar los cien años Como se debe celebrar Ahora Dentro De esa atención De las dos de la tarde Hay una hora de salida A las cinco de la tarde salimos Se le va a vender Se le va a regalar Al caballista Para que el caballista también sepa Porque tiene que decir Bueno ¿A qué vamos a...? Si no Ahí le vamos a dar Unas bebitas Tenemos unos gallitos de carne Ahí los vamos a atender Todo es gratis No hay inscripción de nada Para que nos acompañen A celebrar Entonces El paseo de amigos a caballo así Invitemos a un amigo Usted invita al otro amigo Y vamos todos a celebrar Día y fecha y hora El tope va a ser el sábado 19 de agosto A las cinco de la tarde Pero empezamos desde las dos A atender a los amigos Que nos acompañen ese día Tenemos varias modalidades Vamos a tener representación De madrinas Con una banderita Que va a decir El nombre de su distrito Y darle participación A las mujeres También queremos eso Así es que Amigo caballista Ya sabe Totalmente gratis Un paseo de amigos A caballo Celebrando los 100 años De Tilarán Así es que Véngase Porque todo es gratis Continuamos Con más Bueno Continuamos con este Hermosísimo ejemplar De nombre Sirius 685 El primo El padre Magic la madre Un castaño Su raza Árabe Puro Ocho años de edad Su propietario Que se encuentra Con nosotros Junto con don Chris Saborío El señor Frank Jenkins Frank Que hermoso ejemplar Si Candalés Este es un árabe Puro como vos lo mencionas Viene de dos líneas Que es el árabe Egipcia Y el polaco Este Muy expresivo el caballo Ganoso Ganoso también Si Franca Felicitarlo Por este Hermoso Gran caballo Que tiene por acá Un caballo Que es una línea Muy fuerte acá Lo que es El Endurance Rally Que también se le llama Son caballos especiales Para esto Que pronto va a estar El Gran Rally Acá en Tilarán A partir del mes De octubre Celebrando el cantonato Van a estar Un gran competencia A nivel nacional De lo que es Esta línea De caballos También agradecer A lo que es Compas Baricañas Guanacaste Por el patrocinio Que nos ha regalado Fran que le parece Si nos damos Una pequeña explicación De lo que son Las dos líneas Polaca y Egipcia Si en cuanto A la raza Egipcia Es una Es una de las líneas Que da La cabeza Muy bonita Muy quebrada Parecen Algunos caballitos de mar Son más finitos Si Corazón Grandísimo Lo que es la capacidad De corazón En cuanto a las pulsaciones Ya que el Endurance Se basa mucho en eso El polaco Viene a dar un poco Más de grueso El hueso Viene a dar un poco Más de potencia Más de fuerza Un poquito Tal vez no tan De marcada la línea En la cabeza En la cara Como lo ves el caballo Ahorita Pero las dos conjuntas Ya nos da Un caballo Que posiblemente Pueda tener muy buenos Resultados en el Endurance Este caballo Tiene un proceso Ahorita Primeramente Se amansó De seis años Ya donde está macizo Y dos años Se les ha gastado Nada más en Doma Para ya empezar Su entrenamiento Que ya hace seis meses Inició Brevemente Me miro Frank La preparación Que está teniendo Este caballo Para enfrentar Este nuevo reto Ahora en el mes De septiembre Si no me equivoco Agosto Perdón Es todo eso Es una base De preparación Una buena Doma Porque un caballo De Endurance Aunque no No crean Se necesita Primero con riendas Para poderle sacar Todas las cualidades Que necesita uno En ya lo que es En el recorrido Francito Pues muchas gracias Por la explicación Señoras y señores Continuamos viendo Más caballos Bueno Continuamos Desde Tronadora De Tilarán Y gracias A caballeriza Yenquis Con Radiante Plateado El padre Gaviota De Miracondo La madre Tordo Costarricense De Paso Su propietario Rodolfo Yenquis Y quien lo monta Frank Yenquis Un Hijo Hermano Más bien Del Rey Barú Por parte De madre Cristian Si si Este caballo Es hijo de Plateado Como le dice usted Aldo Hermano de Rey Barú Es un señor caballo Es un caballazo Caballo muy bonito Muy expresivo Muy metido en la raza Con unos Rosetas Muy bien marcadas Excelente caballo Unos excelentes Anteriores Posteriores Grupa Y todo No le podemos pedir Nada más Tenemos a nuestro Patrón segundo Le digo yo Don Franca Para que nos regale Unas impresiones De este excelente caballo Si Cristian Este es un caballo Como le decís Muy levantado Este es otro estilo A Rey Barú Caballo un poco más Anteriores y posteriores Este Elevados del suelo Verdad Es un caballo para fiesta También Caballo que se está metiendo A trotar Y ahí está la orden Frank Hay una cosa importante Que yo creo Porque hemos presentado Muy buenos padrotes De caballerías De los Yankees ¿Dónde pueden llamar Si quieren salto De los caballos De ustedes? Porque habrá mucha gente Y yo conozco Muchísima gente Que busca salto De los caballos Que tiene los Yankees Porque son caballos De primer nivel En la zona Si Aldo Este Bueno Pueden comunicarse Al 8 6 60 7711 Con mi hermano Rodolfo Que es el dueño Igual pueden ahí En las redes sociales Buscarnos Verdad Y lo que nosotros Ofrecemos es variedad Ustedes lo han visto Ibero Denario Tenés ahí A Rey Barú Para sacar Y mejorar la raza Tenés aquí Un caballo más expresivo Para la línea Criollos Y un árabe Que presentamos también No, no Y solo no Solo eso Sino las riendas La experiencia La calidad De jinete Que hay ahí Que es tu papá De muchos años Y reconocido A nivel nacional Por muchísima Muchísima gente Como uno de los mejores Hacedores de caballo De Costa Rica Y de la zona Yo creo Si, bueno Mi padre Lo que le encanta Es eso Mover los caballos Que tengan riendas Que el que se monte Y lo quiera probar Ahí lo tenga Si, si Yo creo que Hoy pues Nuestros amigos Televidentes Han tenido Una tarde Como decimos muchos Exquisita De buenos caballos Buenos ejemplares Buenos jinetes Y con estas Lindas imágenes Vamos al cierre De nuestro programa Después de haber disfrutado Esta tarde maravillosa De caballos Directamente Desde Tronadora De Tilarán Vamos llegando Al fin De nuestro programa Mi amigo Signini Así es Mi amigo Quedan de Alicadia Más contento Agradecido con Dios Por permitirnos Llevarles A usted Amigo televidente Imágenes De diferentes lugares Como lo dijo Mi amigo Quedan de Alicadia Caballeriza 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 Y finca Los Negros Don Rodolfo Jenkins Jenkins Muchas gracias Muchas gracias Al personaje Modesto Arias Y muchas gracias A todos Por acompañarnos Así que amigo Televidente Acompáñenos El próximo sábado A partir de las 5 De la tarde A disfrutar De un nuevo programa De Hablemos De Hablemos De Caballos Y Más Los esperamos De Hablemos De Hablemos Gracias por ver el video.